No tengo la menor idea por qué dice cómo bañar un gato y no morir en el intento. Ay, sí, está fuera de mi control lo que mis ponentes hagan. Pero supongo que Romero les va a explicar por qué. Y pues nada, Jaime, ya estamos para... Ya, explícales por qué vas a bañar un gato. La pregunta sería, ¿por qué no? ¿Quién tiene aquí gatos? ¿Es difícil o no bañar un gato? O sea, hay una oportunidad tremenda ahí para capitalizar conocimientos sobre eso. No, en realidad no es... En realidad es nada más como una cortina de humo. Porque el tema original que propuse a la organización de Campus Party fue del print al Facebook. Que la verdad es que cuando estaba pensando de qué hablar, me parecía un buen tema. Fueron pasando las semanas y dije, no, ¿y qué tal si hablamos de...? Y empecé como a divagar a otros temas. Y bueno, de última hora decidí cambiarlo, no a esto, sino más bien a esto. Creo que va a ser interesante hacer un ejercicio de ver algunas marcas. Siempre se habla como de casos interesantes de marcas que están haciendo las cosas bien en redes sociales. Y bueno, hoy vamos a jugar un poco el papel del abogado del diablo. Ya se va un chavo, yo creo que se decepcionó que no fuera sobre cómo bañar gatos. Pero bueno, empecemos. Empecemos. Para poner un poco las cosas en contexto, así hablamos en Monterrey. Yo vengo de Monterrey. No estoy enojado. Este es nuestro acento natural. Estoy muy contento de estar con ustedes. Así es de que no se espanten si me escuchan hablar un poco golpeado. Y quiero empezar primero por... Trabajamos con muchas marcas que tienen productos que normalmente todos conocemos aquí. Sabritas, Crunch, Crackets, muchos chocolates, mucha indulgencia. Y entonces tenemos muchas de estas cosas en la agencia. Entonces yo les quiero proponer, tomen todas las fotos que quieran, taggeenlas. Y al final escogeré la foto que arbitrariamente la que más me guste o la que más me parezca. Y al ganador le vamos a mandar una mega dotación de todos estos productos que tenemos por ahí en la agencia. También trabajamos con Cat Chao, entonces si quieren les incluimos también alimento para gato. Empiezo por platicarles algo sobre mí y sobre la agencia para que tengan el contexto de por qué estoy aquí el día de hoy presentando. Me gusta usar calcetines. Nunca uso calcetines del mismo color. Si yo fuera un moped sería más o menos así. Mi pasión son los gatos. Él es chato. Él es director creativo en gelatina. Dicen que las cosas se parecen a su dueño, no sé qué opinen. Él es House, es otro de nuestros gatos en la agencia. ¿Le hayan parecido con alguien? A ver si les… Es un gato muy presidencial. ¿Sí o no? Él es Diego. Diego murió en enero y estuvo un poco de tiempo con nosotros, pero bueno, era un gato que le gustaba mucho el pastel. Es nuestra directora de cuentas en la agencia. Se llama Chalanutrix. Y nuestra nueva adquisición. Una gatita que la abandonó su madre y entonces ahora la tenemos que alimentar con biberón. Y bueno, un día normal en la agencia. Cualquier junta creativa, cualquier reunión que tenemos, más o menos incluye algo así. Por ahí los gatos en la agencia dándose vueltas. Somos la única agencia con un unicornio en cautiverio. El unicornio le gusta tomarse fotografías. Palface. Y además cuenta con una banda de más amigos. Y bueno, ese es el equipo para que lo conozcan. Estamos todos allá en Monterrey. Acabamos de tener nuestro picnic de la agencia. Y después de una garra de color, así terminamos todos. Entonces, bueno. Sí, siempre es bueno tener una excusa para ver al equipo en bikini. Entonces, quien dirija aquí una agencia o quien trabaja en una agencia proponga hacer un picnic, que haya una alberca y bueno, habrá bikinis. Entonces, bueno. Vamos a hablar, ya entrando ahora sí en materia después de tanta payasada. Vamos a hablar un poco del tema de cómo a veces algunas marcas cometen errores de todo tipo. Ni siquiera vamos a hablar solamente de digitales o de social media, sino de todo tipo. Errores en sus estrategias de marketing o en sus estrategias de comunicación. Y bueno, empiezo por platicarles una historia sobre Nutella. ¿Quién no es fan aquí de la Nutella? Ahí hay un cuate, probablemente sociópata. ¿No te gusta la Nutella? ¿Nunca te gustó? ¿Te cuidas mucho la línea o algo así? ¿No te gusta el chocolate? ¿Sí? La Nutella no. Muy bien. Entonces, bueno. Noventa y tantos por ciento de la audiencia que está aquí el día de hoy le gusta la Nutella. Es un sentimiento general, la realidad. Y bueno, es tan fuerte el amor por la Nutella de muchas personas que una consumidora en Italia, se le ocurre más o menos hace unos cinco años, crear el Día Mundial de la Nutella. Y entonces, en un esfuerzo que hace la fan, no patrocinado por la marca, simplemente ya dice, bueno, 25 de mayo, Día Mundial de la Nutella, y conforme pasan los años, la gente empieza a cobrar más fuerza el movimiento y la gente empieza a compartir recetas de Nutella, a mandar fotografías. O sea, es una fiesta mundial para la Nutella. Entonces, ella es la que inicia el movimiento y resulta ser que este año, para la edición del 2013, antes de que sucediera, ah, bueno, ahí está la creadora de la Nutella, y resulta ser que el equipo legal de Nutella, el equipo legal de Nutella, le manda una carta a esta chava, donde le dice que como no tiene permiso para utilizar la marca registrada de Nutella, que por favor deje de hacer el Día Internacional de la Nutella, porque si no, se la va a tener que ver con sus abogados. Qué poca, ¿no? Realmente muchas marcas invierten mucho dinero en lograr algo tan importante como el Día Internacional de la Nutella, y en este caso, el heroico departamento legal, en una total falta de sentido común y de coordinación, además, con el equipo de marketing, pues decide mandarle esa carta y, pues, obviamente, la reacción de esta chica, pues, ¿cuál se imaginan? Totalmente decepcionada. Entonces, pues, lección, ah, bueno, les preguntaron exactamente por qué lo habían hecho, y, bueno, la respuesta safe del departamento legal es, pues, ni modo, es un procedimiento de rutina que tenemos que hacer para todas las personas que utilizan nuestra marca registrada. Entonces, error número uno, en la medida que puedas, no demandes, deja tú a tus consumidores, a tus fans. Aquí, evidentemente, faltó mucho criterio por parte de alguien dentro de la organización. Nada más, como nota al pie de la página, la marca se disculpó, se acercaron con la chica, evidentemente la arreglaron, pero después de una muy buena metida de pata. Entonces, bueno, esto solamente como para poner en contexto que hay ocasiones en las que, bueno, siempre dice que no se experimenta en cabeza ajena, pero por eso vamos a hacer el día de hoy un repaso a través de estos ejemplos para ver si algo de aquí se nos puede pegar y quien esté trabajando para alguna marca tomar estas lecciones para evitar incurrir en estos errores. Otra lección, parecería muy de sentido común, no te burles del consumidor. ¿Ahí se oye mejor? Ok, perdón. Y eso que no quise el de Madonna, así con la... Entonces, bueno, no burlarse del consumidor. ¿A quién nos estamos refiriendo? ¿Les suena alguna marca que se haya burlado del consumidor en algún momento? Bueno, hace como dos meses Viva Aerobús tuvo un problema más o menos fuerte a partir de una situación... ¿Todo el mundo conoce en este caso o no? Más o menos. Bueno, hay algunos que no lo conocen, entonces súper breve, se los platico. Extrañamente un vuelo de Viva Aerobús se retrasó. El detector de sarcasmo a todo lo que da. Y resulta ser que, bueno, la gente después de horas de haber estado esperando en el aeropuerto acá del DF, en un vuelo DF Monterrey, pues imagínense a 100 personas enojadas por un retraso no de media hora o de una hora, sino ya de más de cuatro horas. Entonces, este es un video de lo que sucedió. No, 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 no. ¡No nos resuelven nada! ¡Oye, qué pasa, pendejo! ¡Tampoco te aburres, cabrón! ¡No te estés burlando, cabrón! ¡Bien! 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 Ahí lo vamos a parar, porque en realidad el punto de esto no es la buena tranquiza que le dieron a Armando Manzanero. Sino más bien, a lo mejor no se alcanzó a escuchar muy bien el audio, pero la cuestión es que mientras la gente está reclamando, el cuate este en algún momento le dicen, te vamos a reportar o algo así, y él dice, ¡uy, qué miedo! Y entonces ahí es donde la señora con toda la ira de su mano se le deja venir encima y también mi compadre de aquí de la izquierda también le da sus buenos trancasos. Entonces, bueno, esto fue lo que sucedió. Se publica en YouTube y se vieron una super ola increíble, evidentemente de menciones, generó muchos views en los primeros días de estar al aire. Y pues yo diría, la lección número uno es, nunca hagas enojar a un regiomontano. Puede terminar bastante mal. Pero, pues más bien, en algunas ocasiones, pues la verdad es que las marcas también tienen que saber cuándo callar. Aquí hay dos momentos en los que debieron de haber callado. Por una parte es justo en la línea de fuego donde este cuate pierde los estribos, se burla de la gente. Ahí, por supuesto que si se hubiera quedado callado, nada hubiera pasado. Y la segunda ocasión en la que, si no callar, por lo menos haber cambiado el discurso, hubiera funcionado, fue en los días posteriores. ¿Qué creen que salió a decir Viva Aerobús después de este video? ¿Salió a pedir disculpas o a decir la regamos o si fue nuestra culpa? Ninguna admisión. Salieron con un comunicado que decía que el empleado había actuado conforme a los procedimientos de la compañía. Entonces, evidentemente, una posición, creo yo, bastante arrogante. Y desde ese punto de vista, pues sí creo que hubiera sido mejor simplemente que se callaran y que pasaran dos o tres días y que a la gente se lo olvidara. Porque también eso es lo que suele suceder con las crisis de redes sociales. Y hubiera, creo, sido yo mejor que saliera a decir, pues no pasó nada. Entonces, bueno, ya después se arreglaron, pidieron disculpas, el empleado golpeado hasta estaba en posición de demandar a los consumidores. No llegó a ese extremo, pero creo que sí también se pudo haber evitado algo del estilo. A mí lo que me gusta muchísimo es cómo a partir de estas circunstancias, los mexicanos somos bastante buenos para aprovechar y hacer leña del tronco caído. Estos fueron algunos de los tuits que siguieron después de este evento. No sé si se alcanzaron a escuchar, pero el cuate que se termina golpeando al empleado de Viva Aerobus, lo primero que le reclama es no te estés burlando de nosotros. Entonces, bueno, sale Viva Aerobus a decir algunas cosas a otros consumidores sobre otras cosas, ni siquiera sobre este asunto en particular. Y este mismo usuario, creo que los traía de encargo, hace su propia versión en tweets, en 140 caracteres de la pelea. Me encanta el ingenio mexicano, vamos a ver un par de ejemplos más, más adelante. A veces las marcas donde la riegan es donde no tienen la suficiente sensibilidad para saber cuándo no hacer cierto tipo de cosas. Este es, conocen una tienda global que se llama Ikea, es una tienda que vende muebles, una tienda bastante famosa. Y bueno, esta es una fotografía normal de un catálogo que editan y que distribuyen en sus tiendas y en diferentes lados. Entonces, una fotografía normal, una familia, probablemente la edición sueca del catálogo, algo así por el estilo, una foto normal. Lo que sigue es la versión para países musulmanes de este mismo catálogo. A ver si notan la diferencia. Como que falta una mamá ahí, ¿no? O una mujer. Entonces, bueno, también tuvieron que enfrentar y salir a decir, a pedir disculpas, porque en este caso, aunque se entiende que hay una cuestión cultural, evidentemente la cultura musulmana tiene ahí algunos asuntos con respecto al rol de la mujer. Yo pienso que en todo caso hubiera sido mejor tomar otra fotografía, ¿no? No tenías que editar este y eliminar a la mamá en algo que muy probablemente iba a ser evidente. Y bueno, creo que aquí también falló un poco esa sensibilidad con respecto al rol de la mujer en la familia. Si pueden, en sus campañas eviten insultar a las mamás. Este yo lo vi en persona, allá estaba viendo el periódico. Temporada de 10 de mayo, todas las marcas hacen promociones. Algunas, algunas muy chistosas, algunas ofensivas. Esta me la topé en el periódico. Suzuki da un bono para que mamá luzca sus llantas. Esta chava no tiene llantas, pero evidentemente el chiste era como hacer una alusión a las llantitas de las mamás. Entonces, pues en mi opinión bastante pasado de lanza. Esto pasó en Inglaterra. Yo creo que la lección número uno que aprendí cuando tienes conciencia de la vida es que 10 de mayo nunca le regales a tu mamá una licuadora, una batidora, nada que tenga que ver con el quehacer doméstico. Entonces, esta marca, esto fue en Inglaterra, una tienda, brillantemente se le ocurre hacer una promoción donde dice que el regalo perfecto para mamá es Domestos, un gel para limpiar baños. Yo creo que no les ha venido muy bien con esta promoción. Que, por cierto, no sé por qué ellos celebran el Día de la Madre el 3 de abril. Está extraño. Otra idea, hay mucho sarcasmo en estos títulos. Por supuesto que es de sentido común el pensar que nunca mezcles en publicidad niños más desnudos. Suena bastante razonable. Y sin embargo, hay una marca en Francia, vende ropa, piensen en algo así como una tienda como Gap o H&M, y tienen un portal donde parte de su catálogo está publicado. Entonces, ellos sacan esto en portada de su sitio. ¿Ya vieron? Esa fue la fotografía que estuvo en portada de su sitio unas horas antes de que se dieran cuenta que en esta fotografía hay un hombre encuerado. Es real. Cuando veo este tipo de cosas, la verdad es que siempre mi primer instinto es dudar. Esto está photoshopeado, es lo primero que piensas. Y bueno, evidentemente está photoshopeado, pero eso no exime que algún diseñador chistoso, malintencionado, algún empleado enojado, pues lo haya decidido hacer. Obviamente cuando hicieron la sesión de fotografías no estaba este tipo ahí, pero a partir de eso, sí logró filtrarse y llegar al sitio. De hecho, este es un screenshot tal cual del sitio. La marca es Redoute. Si alguien sabe francés me podrá corregir el acento, pero bueno. Por si no lo habían visto, aquí está en Zoom, para que no batallen. Entonces, parecería de sentido común y aún así en este caso se les fue a estos cuates, obviamente no por un error, sino por una mala intención. Aquí me gusta que la marca, tienes dos opciones, puedes quedarte callado o puedes salir a dar la cara, ofrecer una disculpa, quizás hasta dar una explicación. Y en este caso la marca, yo tampoco sé francés, pero ya por ahí utilicé Google Translate y por ahí prácticamente lo que están diciendo es que le regaron, emitieron culpa y se disculparon con la audiencia. Entonces, eso me gusta cómo lo resolvieron. Creo que finalmente las marcas o los consumidores, sabemos que las marcas están compuestas por humanos, entonces que puede haber error en cualquiera de las acciones que hace una marca. Y por lo tanto, cuando salen y piden disculpas, es hasta cierto grado comprensible. Otro ejemplo de insultar a los consumidores. ¿Conocen Target? Target, una tienda, ya es una mezcla, puedes comprar comida, puedes comprar ropa, puedes comprar electrónicos. Es una tienda líder en Estados Unidos en el tema de retail y una parte muy importante es su e-commerce también. Entonces, este es un screenshot de un producto que venden en su e-commerce, que es este vestido marca Moshimo. Está padre, chavas, ¿les gusta el vestido? Está sencillo, está padre, 25 dólares, está en buen precio. Y pues, si vemos las descripciones de los colores, pues ya ven que a veces hay colores como los nombres están muy extraños, ¿no? Este, verde selva o naranja, no sé qué. Y bueno, en este caso es Dark Heather Grey, ese es el color del vestido, punto. El vestido también viene en tallas grandes, en tallas plus y entonces algún copywriter chistoso decide que la misma versión del vestido talla plus, el color es gris manatí. Y pues, si el ingenio mexicano es bueno, el ingenio gringo no se queda atrás. Entonces, la gente inmediatamente empezó a sacar sus propias versiones. Se me olvidó que en el ejemplo de la tienda francesa, el monito este desnudo, salió un Tumblr inmediatamente con ese monito desnudo, pues, photoshopeado en muchas otras fotografías, ¿no? En la Casa Blanca, en un concierto de Justin Bieber, estaba bastante chistosa la colección. Y bueno, en este caso, pues, traten no de insultar a sus consumidores, sobre todo en un tema tan delicado como es el sobrepeso. Esto de reto, olvídenlo, el reto era el fotográfico, se me olvidó quitar este slide de aquí. ¿Cómo van las fotografías? Bien, ¿quieren recibir su dotación de sabritas, crunch, kitkat, frescas, katchao y algunas cosas más? Muy bien. Bueno, lo reto, bueno, sí quedó el reto, lo reto encontrar el reloj en este parabús. Dicen que si te pones mucha concentración, alcanzas a ver un reloj en esta fotografía. ¿Alguien le tocó ver estos parabuses acá en la ciudad? ¿Perdón? Sí, sí, están lindos, sí, por supuesto. Un aplauso para el que hizo este parabús, por favor. Aplauso, un aplauso. Y bueno, si vieron el reloj, suertudos. Si no lo vieron, hay una segunda oportunidad. Este me parece un ejemplo interesante. Nibada no tiene presencia en las redes sociales. Yo cuando vi, literalmente me tocó, venía por Reforma, lo veo, le tomo la foto, que es la primera que vimos. Y en ese momento me pongo a buscar, es un comportamiento más o menos normal. Bueno, a ver qué más la gente está diciendo sobre esta marca. Entonces hago un search en Twitter sobre Nibada, busco las redes oficiales de Nibada, el Facebook, el Twitter. Esas están muertas o no existen. Pero eso no significa que no haya una conversación alrededor de tu marca, a partir, en este caso, de una acción offline. Entonces, bueno, la gente, sin lugar a dudas, no le pasó desapercibido. Y es fácil encontrar algunas fotografías de esta misma campaña generada por consumidores. Que la opinión es generalizada. O sea, todo mundo tiene una opinión al respecto de este anuncio. No siempre es muy positiva. Hay ahí algunos tweets. El primero dice, sin ibad, es para quienes hacen negocios en el table dance. Entonces, por eso se entiende esa campaña. ¿Qué tienen que ver las nalgas de una chica en la publicidad de Nibada? Su tagline es, el tiempo es solo un pretexto. Y en este caso, pues bueno, la agarran como de chiste también. Como bien dice Arturo Castilla, hay una segunda ejecución de esta misma campaña, que probablemente también la vieron. Y es esta. ¿Se la toparon? Entonces, cuando creían que la anterior era la sorprendente, salen con una segunda, se superan a sí mismos. Y bueno, una amiga muy inocentemente decía que probablemente eso era un sombrero. Entonces, muy bien. Un parabús también de esto mismo. Y bueno, hablando un poco como de… Creo que esto es algo que se ha debatido mucho acá, del lado de social media. A veces a las marcas les falla un poco el tema de transparencia. A veces muy malintencionadamente. Y en algunas otras ocasiones, con la intención quizás de ser un poco chistosos, de hacer sorpresas. No lo traigo aquí documentado el caso, pero no sé si supieron que recientemente, Chipotle, que es una marca de comida rápida mexicana en Estados Unidos, fingió que su cuenta había sido hackeada. Esto creo que fue hace como una semana. Entonces, lo que hicieron es que empezaron a tuitear algunas cosas medio sin sentido. Se empezó a correr como la noticia de que les habían hackeado la cuenta. Ni siquiera sé cómo los torcieron, pero al día siguiente tuvieron que salir a decir ¡Ay! Era broma, pero pensamos que iba a ser chistoso y no que se iban a enojar. Entonces, bueno. En este caso vamos a hablar de otras cosas. Y nada más como para poner en contexto, a mí me llama mucho la atención a veces quién aprueba ese tipo de estrategias o ese tipo de acciones. Ese tipo de personas normalmente lo que necesitan es esto. Un high five en la cara, pero con una silla. ¿Alguien aquí usa Nokia? Muy bien. Unos cuantos valientes. Una de las innovaciones en la nueva versión o en la versión más reciente del mejor teléfono de Nokia es un estabilizador de imagen que se llama PureView. Y entonces, lo que presumen es que, pues ya sabes, este pulso maraquero que tienes cuando tomas los videos tiene el software y la inteligencia suficiente para que tu video salga bien. Entonces, bueno, ellos sacaron un video para explicar cómo funciona esa tecnología. Aún, no sé, a unos meses antes de que saliera que saliera ya el teléfono a la venta. Entonces, vamos a ver este video. Ahí nos van explicando si bien el chavo va grabando y entonces esta imagen está súper temblorosa, ¿no? Porque está apagado y del lado derecho se ve estable. Entonces, en teoría, pues está buena la tecnología. Sin embargo, hay un error de producción en este video. Cuando la cámara va grabando... Bueno, ahorita lo vamos a ver con más cámara lenta. Aquí hay una van. Y si se supone, lo que veíamos en la escena anterior es que el chavo lo va grabando en la bici y entonces lo que estamos viendo en el reflejo de una ventana pues es que es una van con una cámara súper estable, con un tripié súper estable. Eso aquí en China es un engaño. Y un movimiento súper slow motion. Y un movimiento súper slow motion. Aparte, alguien se tomó el super tiempo de generar este video donde slow motion, zooming, para que veamos que, bueno, me equivoqué, no había un tripié, pero evidentemente la estabilidad de la camioneta y el cuate cargando una cámara, que ni siquiera es el teléfono, es una cámara profesional, pues se les vino encima también la gente cuando salió esto al aire. Y una excusa muy chafa, la verdad, las cosas. Es que salieron a decir, bueno, es que el teléfono todavía no sale al aire, entonces era una demostración de cómo va a funcionar. Nunca dijimos que lo hicimos con el mismo teléfono. Entonces, pues bueno, parece más bien como una mala excusa. Y este es el tipo de gente que a veces necesita un high five en la cara, con una silla. Me gustan los errores de branding, a veces son tan descabellados como, estas marcas que intentan cambiar algo que está bien, pero por cambiar, dicen, bueno, tenemos que cambiar, cambian y la terminan regando, piden perdón y se regresan. Pero antes de eso vamos a ver un ejemplo. Hay una tienda en la India que se llama Hitler. Esto no es broma, también lo investigué como para ver que no fuera como una leyenda urbana. Y entonces hay un cuate en la India que lanza su tienda y le pone Hitler. Y lo curioso es que aparentemente este cuate no tenía la referencia histórica de quién había sido Hitler, sino más bien lo que él dice es que un pariente de él, creo que su abuelo, era muy estricto. Entonces como era tan estricto, la gente le decía Hitler y entonces él en honor a su abuelo le puso así a la tienda. Entonces evidentemente en cuanto la lanzó al aire, toda la comunidad, cualquier persona que conoce el contexto de esto, evidentemente se le lanzó encima. No les fue muy bien en su primer semana de ventas. Y bueno, todo el mundo conoce la tienda GAP, también recientemente lanzaron un rebranding donde seguramente pagaron millones de dólares por un nuevo logo que muy orgullosamente develaron y presentaron en un esfuerzo que es este nuevo logo. Anterior, nuevo logo. Parece trabajo o tarea escolar, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿cómo creen? GAP es una marca icónica, es una marca también ya de bastante tiempo en Estados Unidos y es una marca que además pues sí tiene su cierta comunidad. Entonces lo que la comunidad salió a decir es que odiaban completamente el nuevo logo. Sí tienen, se les viene encima. Incluso la comunidad se organiza, lanza un nuevo concurso para ver quién puede diseñar un mejor logo. Y bueno, la marca también en este caso tiene que salir y echarse para atrás y regresar a su nuevo logo. Este es un screenshot que tomé del website tal como está ahorita y pues literalmente se tuvieron que echar para atrás. Si se fijan, en general muchas de estas cosas lo que está fallando en las organizaciones es el sentido común. Y entonces, pues vamos a ver uno más. Este es un caso súper reciente, es aquí en México. ¿Ya lo vieron? Resulta ser que AXA, la compañía de seguros, lanza un nuevo seguro. O bueno, seguramente ya lo tenían, pero lanza una campaña para promover un seguro de responsabilidad social. O como lo hábilmente lo bautizó la comunidad de irresponsabilidad social. Primero les enseño el comercial. Manejar puede ser peligroso y cualquiera puede sufrir pequeños sustos. ¡Ups! O grandes. ¡Ups! Si dañas a alguien con el cambio en la ley podrías estar obligado a pagar montos muy altos. Por eso, AXA te cuida con su seguro de responsabilidad civil. Entonces, la lectura que particularmente la comunidad de ciclistas en México vio de este comercial es, pues no importa si matas a un ciclista. ¡Ups! Contrata a AXA y ellos te van a proteger. Entonces, pues evidentemente muy controversial en este caso y creo que aquí hay un ejemplo interesante. Independientemente si a alguien le falló el sentido común a la hora de aprobar esta campaña y de lanzarla al aire, me gusta que por lo menos la manera en la que reaccionó la marca, creo yo que fue una buena manera de salvarla. Lo que sucedió es retiraron el comercial del aire. El mismo CEO de la compañía en su Twitter personal salió a decir fue un error de juicio de nosotros, pedimos disculpas, va para atrás la campaña. Y oficialmente publicaron este comunicado en su website donde reiteran, entendemos que nuestra campaña ya ha sido mal recibida por la comunidad de ciclistas y habitantes preocupados por la inseguridad vial del país. lamentamos profundamente esta situación. Entonces creo que este es un buen caso en el que pues sí, alguien la regó en haber aprobado esta campaña, más allá de la agencia internamente pues debió haber sido por ahí algún foco rojo que se hubiera prendido, pero pues creo que mal que bien estuvo bien salvada esta. ¿Se enteraron ustedes o no? Ok, bueno, quizás el daño no fue tanto o les hace falta estar más tiempo en Twitter. Y bueno, este caso específico, a mí me gusta mucho esta cita de Abraham Lincoln que él decía que el problema con lo que está en internet es que a veces es muy difícil de verificar su autenticidad. Es cierto, ¿no? Era un visionario, Lincoln. No llegas a ser presidente de Estados Unidos si no tienes como una idea de lo que va a pasar en el futuro. En México no nos quedamos tampoco tan atrás. Benito Juárez dijo nunca confíes en alguien que tarda horas en contestar tus textos pero cuando está contigo no suelta el celular. Eso lo dijo Benito Juárez también. Entonces, bueno, conocen esta campaña de sneakers de no eres tú cuando tienes hambre. Lo que hicieron en Inglaterra es que cuentas de celebridades como por ejemplo un jugador de fútbol una supermodelo había un tercero que no me acuerdo ahorita quién es empezaron a tuitear de temas de los cuales no son reconocidos por eso. Entonces, el futbolista empezó a hablar cosas muy tiernas, muy cute, muy rosas, muy ñoñas y durante cinco tweets en diferentes días estuvo hablando de esos temas. Entonces, la gente está acostumbrado a ver que cierta persona está hablando es un tipo rudo, un jugador de rugby si mal no recuerdo no es fútbol, es rugby. Es de los más rudos que puede haber y pues hablando como de cosas rosas. O sea, la gente le sonó muy extraño y bueno, después de cinco tweets sale con este último tweet donde dice ay, perdón, es que tenía hambre, ya me cogí un sneakers y ya regresé a ser yo mismo. Entonces, evidentemente en este caso la reacción de parte de la gente no fue de ah, qué buena broma, sino más bien qué poca nos engañaron. De hecho, en este caso particular en el Reino Unido existe una cosa que se llama el Ad Council que es como una especie de, pues a lo mejor hace un poco lo que hace la Profeco acá en el que si ve que hay condiciones engañosas en la publicidad, si no hay disclaimers, los suficientes disclaimers, entonces sanciona a las marcas que están haciendo publicidad engañosa. Esta campaña, a pesar de nunca haber salido a televisión o a vallas o a impresos, fue censurada justamente por cómo fue tratado de engañar al consumidor final. Este es el otro ejemplo. Esta chica es modelo, es muy famosa también allá en el Reino Unido y entonces durante sus cinco tweets ella estuvo hablando de la comunidad europea y la economía mundial y evidentemente no es que no pueda ella hablar de esos temas, pero pues no son con los que la gente la relaciona. Entonces, pues sí fue un poco mal recibido eso. En diciembre del año pasado cuando Microsoft sacaba su tableta Surface, contrata a Oprah para hacer un endorsement de la tableta. ¿Ya vieron el chiste? Dice Oprah que ya compró 12 Surface. ¿Y desde dónde pone el tweet? Desde su iPad. Es que ya las había comprado pero no le habían llegado. Es lo que no la dejaron terminar de decir. Entonces, bueno, en este caso también queda muy claro que hay incluso cosas que a lo mejor de forma pareciera inocente y pueden ser mal interpretadas o pueden ser tomadas mal por el consumidor final. Los errores de ortografía son divertidísimos, creo yo, cuando una marca los comete. Cuando te pasa a ti, pues no tanto. el año pasado con la carrera por la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney saca una aplicación, bueno, el equipo de Mitt Romney saca una aplicación para iPad y esta es la portada de la aplicación. ¿Ya vieron el error? Una mejor a Mercia, no una mejor a América, una mejor a Mercia. El ingenio gringo otra vez aquí al rescate. Y no sé, se quedaron tan cerca uno del otro de ganar que quién sabe si esto en algún punto hubiera terminado de convencer a algunos de votar mejor por Obama que por Mitt Romney. Entonces, en todos lados se cuecen habas. Un ejemplo local, por si te los perdiste los goles de la victoria de Suecia sobre Francia. Y entonces, eso me lleva a compartirles ¿saben cuáles son los siete pecados capitales? La ira, el aiga, el vistes, pus, fuistes, venistes y la calor. Así decimos en Monterrey la calor. Hay veces que las marcas son muy valientes y no miden los riesgos lo suficiente. Y entonces, la regla que tenemos en la agencia es donde haya margen de duda de que algo puede salir mal, mejor nos blindamos, mejor nos protegemos y si algo puede salir mal ¿qué creen? Morphe siempre está en contra de uno y lo más probable es que salga mal. Este es un caso más o menos reciente, ya tiene más o menos como un año pero bastante conocido. eso decía el community de Saba que evidentemente higiene femenina es una de esas categorías en las que tienes que ser particularmente cuidadoso, extremadamente cuidadoso diría yo y entonces si una promoción que sale en televisión o que sale masivo es súper auditada por todos lados, por diferentes instituciones pues en este caso se les ocurre armar un concurso para lanzamiento de sus nuevos tampones donde convocan a los mexicanos a tomarse una fotografía con estilo con los nuevos tampones de Saba. Hay como 10 cosas mal en ese gráfico y bueno pues evidentemente se les viene encima una ola porque al no tener ni siquiera unas bases fundamentadas es este un concurso para hombres o para mujeres o para todo mundo se pide una foto con estilo como se define estilo las primeras fotografías ni siquiera las voy a poner aquí pero las primeras fotografías que se compartieron totalmente grotescas y bueno Saba sale no a reconocer que la había regado sino a regañar a la gente literalmente este es el mensaje se disculpan con sus fans única y exclusivamente dos que dos minutos no no yo lo voy a quitar 15 minutos al que sigue bueno ya me voy a apurar salen a regañar a la gente y dicen estamos muy decepcionados por los comentarios desagradables que recibimos el día de hoy sobre un tema que es natural para las mujeres es tan natural que ofrecieron un iPad por fotografías con tampones y todos los que se molestaron son unos chillones nuevamente el ingenio mexicano sale al rescate y esta es mi parte favorita hay un cuate de hecho él trabaja en una agencia de publicidad es un creativo más o menos conocido y entonces tiene un blog y dijo pues bueno voy a participar con mis fotografías el Wolverine Wolverine enojado un poquito más largas las garras un ninja siempre debe estar preparado esta es de hecho mi favorita querían una foto con estilo ¿no? con mucho estilo literal ¿por qué no tocar la batería? y bueno no sé evidentemente hubo un mal manejo de la reacción de parte de la marca pero si hubieran tenido un poco de humor yo hubiera hecho dos cosas por una no me importa a este cuate hay que darle un iPad punto así de sencillo y la otra pues es como lo invitamos a hacer cosas como lo invitamos al equipo a que ahora sea parte de nosotros porque evidentemente yo lo hubiera utilizado esto un poco para salvar todo lo que se había generado al respecto de esto como ya nos están apurando me voy a saltar me voy a saltar me voy a saltar este ah miren ya conclusiones esto si me voy a regresar ni modo cuatro slides más Kenneth Cole la marca de ropa conocen esta práctica en la que una marca agarra el hashtag que está de moda para tuitear algo al respecto pues bueno sale todo este problema en Egipto con la caída de su dictador y entonces dice Kenneth Cole ah ya sabemos por qué están en revuelta allá en el Cairo se enteraron de nuestra nueva colección de primavera y entonces por eso están en revuelta pues evidentemente en un tema geopolítico además muchas marcas tienen las políticas de no meterse con sexo drogas política etcétera y en este caso pues se meten con un tema súper candente y la comunidad se les viene encima acá en México pues el community de Cinemex se le olvidó que no estaba en su cuenta y entonces se avienta una crítica a la gente ñoña este por ni siquiera sé por qué pero bueno pues ahí Cinemex quedó con esta y bueno ejemplos de estos tenemos un montón entonces para concluir creo que cuando estemos planeando alguna estrategia hay que quitar completamente de la mesa cualquier cosa que sea mal interpretada como un engaño siempre buscar la honestidad la transparencia sobre todo cuando pueden salir cosas malas la gente no espera perfección siempre de las marcas y bueno cuando haya una metida de pata hay que reconocer esos errores hay que estar siempre alertas en el caso de Nevada vimos como ni siquiera estaban pelando lo que estaba pasando en redes sociales porque ni siquiera tienen una presencia ahí entonces bueno eso y siempre tener también un plan B porque créanme si algo puede salir mal va a salir mal entonces por mi parte es todo ahí les dejo mi mail mi twitter voy a estar revisando las fotografías y bueno su dotación para la mejor fotografía hay tiempo de preguntas o tampoco chicos me encantaría que le pregunten cosas a Romeo creo que Romeo como les he dicho con todos los ponentes Romeo va a estar más que feliz de atenderlos abajo del escenario desafortunadamente tenemos tengo que desocupar el escenario a las 8 en punto así que tengo que ponerme un poquito si quieren preguntarle algo Romeo abajo del escenario fotos con el todo Televisa Video es el lugar donde podrás disfrutar online de los capítulos